Pizza de arcoiris No puedo dejar la dirección acá abajo porque amo esa pizzería Fui y me vendieron esta masita que me dijeron que era para dos pizzas Si tu no sabes donde conseguirla puedes ir a una pizzería y decir Hola me vendes masa y ya te lo venden También necesitaremos mucho queso rallado Quesito rallado Salsa de tomate, si verdad? Pura de tomate Mantequilla para engrasar el molde Un rodillo, muchos platos y colorantes Pura de tomate Y ya sabes Por lo pegi No puse Pero, por lo fijas Mas lo ponen Pura de tomate Y la ropa Y la ropa Se ve tan bonita ¡Palvolea! Olvas de hada cochinera Pon la música No ¿No qué es? No, sí Espérate No, yo quiero ayudar, por favor ¿Quieres ayudar? Esa es divina Nada como se las veas comiendo Lo que vamos a hacer ahora va a ser En diferentes platos poner quesito rallado Mmm, quesito Y pintarlo también No, yo quiero ayudar, por favor No, yo quiero ayudar, por favor Ya tenemos nuestra pizza Parece pizza como de dulce, ¿no? Y ya precalentamos el horno Así que nada más falta meterla y esperar Sí Lista Esperemos ¿Estás lista para probarla? Sí Mira nuestras rebanadas Enseño la tuya Pizza de arcoiris Salud Salud Es padrísima también La hicimos con mucho amor Mucho amor Y mucha diversión Creo que esta idea es buenísima Si algún día quieres hacer una pijama con tus amigas Hazlas divertidísimas Claro Miren esta otra rebanada Está azul Enséñate la tuya La tuya es rojita Y es muy importante que compren la pizza en una buena pizzería Nosotros la compramos en la mejor pizzería que hay en Puebla Y es vía Beneto Espero que les haya gustado mucho este video Que se hayan entretenido La verdad es súper fácil hacer pizza Así que ya saben todo lo que se hace para hacer una pizza de arcoiris Y si les están gustando estos videos en donde hago combinación de algo con otra cosa Déjenme en los comentarios Y ya Gracias mami por aparecer acá Te amo Yo también Les dejo mis redes sociales acá abajo para que me sigan Y nos vemos en el próximo video Bye Adiós Hola Espero que Hola Y seguimos comiendo Es que soy muy mala cocina nomada O sea si hago este video sin ti se me va a quemar Lo que vamos a hacer hoy Eh, eh ¿Qué es? Pizza Pizza Se puede hacer esto Se puede hacer esto Ya Eres